¡Viva sin códigos! ¡Chicas! ¿Habéis ya probado 43? ¡Obviamente! ¡Sí, sí! ¿Con qué lo mezcláis? Con Coca-Cola ¿Con Coca-Cola? En Estepa con Coca-Cola es la mezcla perfecta ¿Os vais a portar mal, chicas? Ya para despedirnos... ¡Regular! ¿Regular? ¿Tú eres casada o qué? ¿Es casada, divorciada, viuda y soltera también? Prometida, prometida ¿Aprometida? Entonces, tú tienes que romper los códigos, pero modestamente... Claro, claro, sí, sí Pero tú te vas a quitar la ropa y vas a decir... ¡Olé! ¡Me voy a subir el horto! Me da gusto que os quieran portar mal Porque esta noche es para divertirse Nosotros continuamos en Estepa La noche va iniciando Y esto pinta bastante bien Esta es la fiesta 4, 3